La imagen de fondo son los lugares asesibles que encontramos en cada barrio, que tienen el nombre del barrio y el sello de accesible. Es algo que marca esta campaña, que también lo tienen los folletos, para que la gente sepa que esos lugares pueden ser recorridos por niños, adultos, o sea, por cualquier, digamos, para todas las familias. Bueno, después los folletos, que también tienen el sello de accesible, donde guardamos las imágenes también. Los cinco barrios y dentro de cada barrio, los lugares que sean accesibles para todas las familias. Como para que sepan de unas, abriendo el proyecto dentro del isofar, que se pueden recorrer, saliéndose de la zona del monumento, de la zona de la costa negra, o sea, de las zonas normales, digamos, para que sepan bien directamente, no decir, bueno, había saladillo, pero ¿qué hago a saladillo? Ahí te ponemos las propuestas directamente de dónde podés recorrer. Bueno, como propuestas radiales, como en el informe tradicional. Todo está hecho para tu familia. Venís, disfrutás de ese parque de cada barrio por sus diversos aspectivos. Rosario te está esperando. No sabés qué hacer en vacaciones y feriadas. La Secretaría de Turismo de Rosario te está esperando. Todo está hecho para tu familia. Venís a disfrutar y ser parte de cada barrio por sus diversos aspectivos. Por eso se veía una manifestación. Lo primero, es tradicional. La idea es que a veces se escuchan ruizas, conversaciones, caminadas, con la gente que va llegando sería. Y ahí invitar a la gente a recorrer no solo lo que va directo, que la gente cuando llegue a Rosario, que hay monumentos, de alguna manera, sino a recorrer los diferentes barrios, las propuestas así. Bueno, la propuesta audiovisual, que también sería una manifestación. Lo primero sería videos. O sea, filmar a la gente cuando va llegando de diferentes barrios, la diferente posibilidad de la gente caminando en un casino. Bueno, la gente mayor con los bastones. Bueno, y al final la palabra de la Secretaría de Turismo para que sepan. Bueno, esta respuesta audiovisual para el cumbre de hacer esta reflexión. Sería para las redes sociales. Sería para Face, para la página de la Secretaría de Turismo y también para Drupal. Bueno, como respuesta de la Secretaría, nosotros hicimos unas carteles que están de 90 por 140, 90 centígrados por 140 metros. Perdón, no es de 40. Para que sean visibles a la gente, con valores llamativos. Que tengan la entrada de cada barrio. Vea, estás entrando en fichas, te está entrando en pichicha. Y que dirá, este barrio tiene turismo accesible. Te invitamos a recorrer las diferentes portuguesas. Así, en la entrada de cada barrio. Y después, cerca de los sitios que se quedan accesibles. Porque es una plaza. Estás a tres cuadras del monumento al autor. Y para recorrer y sacar una foto. Para que la gente se vaya ubicando cuando va llegando al barrio, que pueda recorrerla. Y no esté como desorientada al momento de recorrerla. ¿Esto sería lo anterior que diría? El anterior. Lo que vimos que estaba realizando. Claro, la realidad no. Eso sería lo que hubo ubicado había en la zona. No, no, no. Yo lo que lo hacía va por el tipo de fotografía que se quiera. Sí, eso me encanta. Igual en los sitios de la calle. No sé como... No, la podías sacar un poco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, como propuesta digital, va a ser unas giras de las digitales donde se muestra también toda la opulsión de cómo fue acceso accesible a la ciudad con las rampas, las desbaratas. mostrando eso y después con la familia, hacer como llamada de la familia también para que recorra el lugar. Esto también es publicado en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, porque la gente también tiene la Secretaría del Turismo, así como que vaya contando a ustedes diferentes familias que yo les recomiendo la ciudad de Brasil. Bueno, el presupuesto sería 132.000, lo pensamos en todo el año, sería lo que se desarrollaría entonces semana. Porque todos los meses hay un feriado, entonces contamos para hacer toda la semana anterior al feriado, todas las propuestas de la comunidad. Lo que más llevaría sería la radial, porque más o menos calculamos que se reproduzca en dos radios seis veces por día, en Radio FMV y en Radio Asila, seis veces por día durante toda una semana, los doce meses. Entonces eso es lo que más presupuesto lleva. Bueno, esto es la respuesta gráfica, cuando los tickets, los bolletes y también la gente que reparte los bolletes. Bueno, empezamos a repartirla por la ventana del Córdoba, la avenida y la avenida Blanco. Entonces eso también lo tenemos que contar dentro del presupuesto. Bueno, y para la respuesta de la ventana también la repartee y la gente que lo coloca también, porque yo también llevo un voto para dar cadenas y buen asistimiento. Bien, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!